Aja, aja, aja No me quieras chamaquear, ajá ¿Qué me quieres ayudar? Ajá ¿Qué es lo que me vas a dar? Ajá No nos vamos a dejar, ajá Sobre mí quieres pasar, ajá ¿Quieres que vaya a votar? Ajá ¿Qué te quieres postular? Ajá Pa' poderme gobernar, ajá No nos vamos a dejar, 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 ajá ¡Várapa un fin placer! ¡Várapa un fin placer! Un fin placer. Doh, 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 doh Que te quieres divertir, ajá No te dejas de reír, ajá Sé por qué te quieres ir, ajá Te la vamos a partir, ajá Ich le dich nicht, du lie mich nicht 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 Doh, doh, doh Doh, doh, doh Doh, doh, doh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!